Llegate a un perro, mámela, veis que es otro Págamele, un grande Ese aplauso para ellos, sí, sí Bien, bien, cariño Hoy sí nos vemos a los Chávez Hoy sí nos lo pegamos, no lo digo, sí Bien, 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 cariño Hoy sí nos vemos a los Chávez Hoy sí nos vemos a los Chávez